La china Lili, Rayuela, la voz de Rayuela Y Barreto en el camarógrafo Y Lili ya tiene 5 meses y Johanna también tiene como 5 Entonces ya están esperando el primer nene Ah no, ella es el segundo nene Porque Lili es el segundo Cambio, Johanna es el primero El primer embarazo Y aquí está doña Lili, venga, doña Lili ¿Qué palabras tiene para toberar? Uy, no, vea cómo quedó Agachó la cara No, pero imagínese Quedó muy brillosa Tocas de lejitos porque quedó muy brillosa ¿Qué palabras tienes, mi hermana Lili? Palabras que somos muy buenos vecinos Sí, eso sí No fregamos a nadie, no nos metemos con nadie Somos buenos vecinos Nos ayudamos mutuamente Buenas noches Ay, vea quién llegó aquí Estamos aquí, estamos festejando aquí el día de las velitas Bien Estamos acá, Kibu ¿Qué haces, Joan? ¿Qué va, mami? ¿Qué va, mami? ¿Qué más? Bien ¿Cómo te va, Chucho? Bien ¿Qué más, Chucho? Sí, uy, sí, qué hombre ¿Qué más, Chucho? ¿Qué más, Chucho? ¿Qué más, Chucho? A ver, otra vez, pero otra vez casi. Hola Luis Felipe Peña, hola Luis Felipe Peña. ¿Qué es eso? ¿Qué compraron? Una de tres. ¿Ah? De Jair. ¿Ah, de qué? De las que salen. A ver, ríase. Espéralo, y cerró los ojos. ¡Aaah! ¡Qué hermosa! A ver, que también venga a ver. No, porque es que yo estoy esgringando. No, porque no hay que... Uy, espérate. Vamos a hacer un video para la televisión, el recuerdo de las velas del año... Ah, pues, eh. ¿Para que le toquen? ¿Para que le toquen? ¿Para que le toquen? Sí, va. Supuestamente, lo que no lo toquen. Está como ahora ya. ¿Eh? Vean, a ver, qué tal. Gracias. ¿Para que le toquen? 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 Ah, su padre. ¿Para que le toquen? ¿Para que le toquen? ¿No? Tenemos las dos, la de Azotelpa y la otra que es de allí. ¿Y la de allí? ¿Qué tal la de allí? La de allí, pues, cuando quieras la muestro, pero... Ha estado como... ¡Jode mucho! ¡Para que le toquen! Últimamente han estado... Pues que rayuela, hombre. ¿Entonces qué? Pues que... Vean a rayuela, vean. Uy, mejor dicho. ¿Están poniéndose al dedo? La rayuela. Ahí está. La cordillera.